La Fundación Institucionalidad y Justicia valoró la participación de los dominicanos en las recién concluidas elecciones presidenciales y congresuales, desafiando las condiciones adversas existentes por la pandemia del COVID-19. En un comunicado, Finjus indicó que el deseo de participación y de manera organizada, pacífica y cívica, que predominó en todo el territorio nacional, mostraron el compromiso popular por avanzar en la consolidación de la institucionalidad democrática. Finjus felicitó al presidente electo, Luisa Binader, y la vicepresidenta electa, Raquel Peña, así como a todos los legisladores favorecidos por el voto popular. A ellos les expresa el compromiso de seguir aportando en el fortalecimiento de los procesos institucionales y democráticos en el país. Manifestaron asimismo el reconocimiento a la Junta Central Electoral por el exitoso desarrollo de los comicios, pese a las dificultades propias de la pandemia.